Hacía tiempo que no traía aún mejores aplicaciones, un top aplicaciones en este caso para iPhone pero muchas de ellas sirven también para Android Así que si tienes ambos dispositivos te voy a ir dejando por aquí el nombre de las aplicaciones conforme vayan saliendo Así que empezamos por la primera ya rápidamente, son 15 así que esta aplicación número 15 es CapCut, es un editor de vídeo y no es como todos Para mi tiene algunas ventajas como por ejemplo que no tiene marca de agua, es un editor propiedad de TikTok así que va a ser muy fácil el editar vídeo Pero también podemos utilizarlo para otras redes sociales, vamos a poder cortar de una manera sencilla, aplicar filtros, aplicar diferentes transiciones Además que tiene mucho soporte de la comunidad y sobre todo en TikTok vamos a encontrar un montón de tutoriales para hacer vídeos muy muy chulos Y creo que es muy sencilla esta aplicación tanto para editar como luego exportar en una calidad que nos beneficie en redes sociales y además en muchos formatos que es lo importante La siguiente aplicación se llama Framer Graver, vale, esta aplicación nos va a permitir, ya sabéis que cuando grabamos un vídeo y queremos solamente pues una foto de ese vídeo Es un poco lío, pues esta aplicación nos lo va a permitir hacer, vamos a subir un vídeo y luego lo va a dividir en todos los frames que tiene ese vídeo Y vamos a poder elegir uno para así utilizarlo como foto en una fotografía que tenga una calidad más decente que si hubiésemos quitado una captura de pantalla Así que esta aplicación también es muy útil y además bastante bastante sencilla de utilizar La siguiente aplicación se llama Dual Gram, en este caso para las personas que tenemos un dispositivo con dos cámaras que creo que somos muchísimos Tanto la frontal como la trasera, vamos a poder utilizar esta aplicación para así grabar de las dos maneras Esto está muy bien para crear contenido en redes sociales, por ejemplo yo, ya que puedo enseñar mi cara a la vez que estoy enseñando contenido que aparece en la cámara trasera Y así no tener que editar en postproducción ni grabarme dos veces Como estáis viendo vamos a poder elegir diferentes formatos, diferentes formas de collage Y aunque ya nos lo permite hacer con algunos filtros en algunas redes sociales, creo que de manera nativa esta es la mejor forma Tu Stories es otra aplicación que me gusta mucho ya que le va a dar un toque diferente a las cosas que compartimos también por redes sociales En este caso es muy sencillo, al principio es un poco lioso, nos va a permitir añadir widgets también, por ejemplo de contador de redes sociales Yo aquí tengo el de mi cuenta personal y el de tu Apple Mundo y vamos a ver si suben los usuarios, si no, simplemente de una manera muy rápida Pero es que también tiene esta manera de compartir, por ejemplo un vídeo de YouTube, pegamos el enlace y ya tendremos pues de una manera fácil La forma de compartir este vídeo por Instagram, no nos da acceso directo, tendremos que pegar luego el enlace Pero aún así se ve muy profesional, igual también con un tuit vamos a poder hacerlo O incluso si elegimos tres fotos en nuestro carrete y le damos a compartir y le pulsamos sobre la aplicación de Tu Stories Nos va a hacer un collage automático para Instagram que creo que está muy bien también La siguiente aplicación se llama PIP for Safari y nos va a permitir principalmente hacer el Picture in Picture que podemos conseguir en otras aplicaciones En este caso para vídeos que están en la web, en Safari concretamente y vamos a poder después utilizar este Picture in Picture para navegar por otras aplicaciones mientras vemos un vídeo Creo que esto ya muchos os lo sabíais, así que hay varias aplicaciones para hacer esto, a mí me gusta esta, así que os la dejo por aquí La siguiente aplicación se llama MuteApp, es una aplicación que tiene una función única que es simplemente retocar el sonido de un vídeo Vamos a poder silenciarlo completamente, algo que no nos deja por defecto la aplicación de carrete, la de fotos en nuestro iPhone Y vamos a poder modificar este vídeo y guardarlo simplemente con una calidad prácticamente igual a la que subimos este vídeo La siguiente aplicación se llama App Activity Viewer y esta aplicación nos va a dejar ver de una manera mucho más limpia la opción de privacidad que se acaba de añadir en iOS 15.2 Ya sabéis que aún no salió esta actualización al menos mientras estoy subiendo este vídeo y esta aplicación nos lo va a mostrar simplemente si nos vamos a los ajustes a privacidad Aquí a la actividad de las aplicaciones y vamos a poder guardarlo en archivos, nos va a detectar en archivos este archivo precisamente y lo va a transformar para que visualmente podamos ver Si las aplicaciones han accedido a algunos dominios o si han accedido a nuestra localización o a nuestras fotos y a qué hora exactamente Vamos, lo va a transformar de código para que lo podamos ver perfectamente y de una manera muchísimo más visual La siguiente aplicación se llama Loopsie, esta aplicación va a convertir nuestras fotos en una especie de vídeo 3D o foto 3D Me ha gustado mucho porque tiene algunos efectos muy interesantes como por ejemplo este de las hojas que añade las hojas y parece que realmente es una foto real Tiene otros efectos, algunos son de pago, otros son gratuitos, aquí os estoy enseñando los gratuitos para que veáis algunos ejemplos de cómo quedan estas fotos Me parece que le añaden un plus de creatividad a esas fotos que a veces tenemos en el carrete y no sabemos qué hacer con ellas Xsub es una aplicación que tiene varios propósitos, el primero es simplemente cambiar de formato nuestros vídeos Nuestros vídeos, nuestras fotos, lo que nosotros elijamos vamos a poder cambiarlo de formato, vamos a poder cambiar incluso la resolución Algunas cosas más me parece interesante pero también tiene otra cosa por ejemplo la compresión Vamos a poder comprimir los vídeos de esta manera tan sencilla e incluso vamos a poder añadir una marca de agua A mí la que más me ha gustado ha sido la de comprimir el vídeo y también la de cambiar el formato de nuestras fotos o de nuestros vídeos Video to live es otra aplicación que lo que nos va a permitir es hacer todo lo que sea a live ¿Vale? Para poder ponerlo en el fondo de pantalla y que nos quede algo así ¿Cómo hace esto? Pues simplemente tendremos que elegir el vídeo que queramos, elegir la parte que queremos que convierta a live Y ya lo hará perfectamente, tiene publicidad eso sí, pero también vamos a poder crear desde fotos a live O incluso desde vídeos o crear GIFs directamente desde la aplicación, tiene muchas formas de hacer esto pero a mí me ha gustado La de vídeo a live para así crear un fondo de pantalla único Otra aplicación que es más personal para gente que estáis ahí en la carrera y que queréis presentar como una tarjeta personal Esta es perfecta, Quickcard nos va a permitir añadir ahí lo que es nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestro teléfono Directamente todo en QR ¿Para qué? Para simplemente ir por la calle y si nos lo piden simplemente mostramos el QR Y ahí a la persona con escanearlo le llevará a la parte que has elegido ¿Vale? Si es TikTok, Instagram, Twitter, tu web o simplemente tu número de teléfono Top Widgets es la aplicación que he utilizado para crear estos widgets que estáis viendo Que son accesos directos a las aplicaciones como Spotify o redes sociales Tiene muchísimos widgets más, por ejemplo este otro para ver el almacenamiento que tengo ocupado de un vistazo en mi iPhone O simplemente el progreso del año que ya estamos ahí a noviembre ya se está acabando Y aquí lo podemos ver de una manera rápida Tiene muchísimos widgets que son muy personalizables El color, la fuente, un montón de cosas, el tamaño Tiene ya os digo múltiples widgets Incluso tiene más cositas por ahí como fondos de pantalla O otras cosas que realmente esta aplicación es demasiado grande En este caso me he centrado en los widgets iPlay Text es una aplicación que nos permitirá lo que dice que es reproducir texto en formato audio ¿Vale? Vamos a poder copiar de cualquier lado el texto Y vamos a pegarlo aquí para que nos lo lea Esto es una buena forma de, por ejemplo, si estamos en el autobús o en el tren Y no queremos estar leyendo, simplemente que nos lo lea Pues lo pegamos aquí y ya estaría Tiene diferentes formas de hacerlo Pero a mí me ha gustado simplemente algún artículo, lo pegamos y que nos lo lea All Convert es una aplicación que de la misma manera que la anterior que os comenté Nos va a permitir cambiar el formato de ya sea la foto o el vídeo que le estemos diciendo También sirve para diferentes archivos Así que tiene un abanico un poquito más grande Tiene una interfaz muy bonita que a mí es lo que más me ha gustado Y por último tenemos la aplicación Botón del Obturador Que es una aplicación un poco extraña Pero que lo que va a hacer es sacar fotos simplemente cuando pulsemos sobre ella A mí lo que me gusta es añadir el widget para así hacerlo de una manera incluso más rápida Estamos, por ejemplo, por la calle y queremos sacar una foto rápidamente Pulsamos sobre este widget y hará varias fotos al mismo tiempo que pulsamos ¿Vale? Unos segundos tardará simplemente Y luego ya podremos elegir las fotos que queramos y las guardará en el carrete Así que chicos, hasta aquí 15 aplicaciones que sirven para iOS y que espero que no conocieras Si te has olvidado de alguna, pónmelo en los comentarios y te pondré el enlace para que la descargues directamente Tengo algunos vídeos más de aplicaciones que sé que os gustan mucho Tengo juegos también y tengo un montón de vídeos para sacarle el máximo partido a tu iPhone Así que si te has perdido alguno te lo voy a dejar por aquí Suscríbete que me ayuda muchísimo Puntúa el vídeo que también me ayuda a saber si este vídeo os ha gustado o no os ha gustado Y nos vemos como siempre en el siguiente, chicos ¡Chao!